Un millonario criador de caballos pura sangre fallece dejando una inmensa fortuna. Todo parece indicar que su sobrina más allegada, Florencia, será la única heredera. Para sorpresa de todos, ella solo recibirá el 30% de los bienes, mientras que el resto será entregado a Alberto Salerno, un desconocido que viene de Madrid. Pero Leonardo, el ambicioso prometido de Florencia, no está de acuerdo y con ayuda de su tío Homero, logran que Alberto sea arrestado por narcotráfico. Cumplido su cometido, Leonardo anima a Florencia a impugnar el testamento. Pero meses después, Alberto logra escapar de la cárcel durante un incendio. Una vez libre, cambia de identidad para acercarse a Florencia y su familia y poder consumar su venganza. De pura sangre inicia lunes 18, 3.55 de la tarde y 10.25 de la noche. Por Telenovela.